Cada semana que viajamos con Ambiente B a los diferentes lugares del Perú, nos sorprendemos con lo mágica que puede llegar a ser nuestra biodiversidad. Pero también nos da pena pensar que producto del cambio climático, todo ello podría dejar de existir. La COP20 es fundamental, ya que en ella se van a establecer compromisos y estrategias para poder conservar nuestro planeta. De ella depende no solo que tengamos biodiversidad, sino que nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos, tengamos un lugar donde vivir.